Mamá, hoy día estaba en el baño y se me pasaron por la cabeza dos cosas. ¿Qué cosa? La próxima vez que hagas una máscara, usa de molde una pelota, por favor. Bueno. ¿Qué otra cosa? Cortarme las venas. Eso no se avisa, se hace. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente. Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mojito en la piedra. Como el mojito en la piedra. Y ay, sí, sí, sí. Eso es lo que siento yo. En este instante fecundo, se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mojito en la piedra. Como el mojito en la piedra. Y ay, sí, sí, sí. Nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor, solo el amor con su ciencia, no vuelve tan inocente. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mojito en la piedra. Y va brotando, brotando, como el mojito en la piedra. Y sí, sí, sí. Corazón conmigo, ¿por qué palpita así? Corazón conmigo, ¿por qué palpita así? Sí, sí De par en par la ventana, se abrió como por encanto Entró el amor con su manto, como una tibia mañana Al son de su bella diana, hizo brotar el jazmín Volando cual serafín, al cielo le puso arete Y mis años diecisiete, los convirtió en querubín Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando, como el mojito en la piedra Como el mojito en la piedra Ay, ay, sí, sí, sí No sé, sí, sí, sí No sé, sí, 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 sí Gracias.